Ay, 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 ay Evento me miran, que se que miran Y me siento que me vuelves loco Y si yo me encuentro ese día en que te vi Al ser que me he adentro, yo te conocí Contigo también me siento freelancer, ten feliz Y desde aquellos momentos supe que eres para mí Te empezaste a llorar, todo es mucho bocante, no me enamoraste, solo quedé Te iban a pagar con la misma moneda Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire, estás sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire, estás sintiendo lo que algún día me hiciste Solo quiero acariciarte, en mis brazos abrazarte, corazón cerquita de mí Cerquita de mí, cerquita de mí Mi amor, dame tu calor, me siento mejor, tú alegres mi vida Mi amor, tú eres mi natural Así que baila y bailame, esta noche baila y baila y baila y quiero contigo Baila y baila y baila y si me fallas yo me busco otra y usted vaya conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!